Buenas tardes amigos, ¿cómo estás? Aquí y la voy a hacer Porque tiene mucho que no la pruebo Entonces vamos a ponerle Tienes que hacer así, no me la tomo toda Nada es para que se haga espurrilla Y voy a necesitar canela Este yo no sé por qué lo tengo aquí Este no aquí Miren qué bonita cocina Digo no Pantry Ay no, aquí sí hasta quiero vivir Esta la voy a poner en mi cuarto No la voy a guardar, me gustó muchísimo La de Santa Claus la otra la iba a guardar Pero pues no, tiene Santa Claus Digo la otra la iba a dejar afuera Pero como tiene Santa pues eso sí es más de Navidad Miren mi café Ay el olor en las mañanas Ese olor siempre me recuerda mucho a mi Mark Porque Él hacía los cafés en la mañana Y siempre, o sea lo hacía porque Sabía que me gustaba mucho el olor Y me lo llevaba a la cama Y veía cómo lo disfrutaba Y él lo disfrutaba junto conmigo Tan bonitos recuerdos Que Dios me permitió tener amigas Tan bonitos recuerdos Yo creo no hay nadie que disfrute el café como yo No existe Sí les dije que quiero ir por otra vela La disfruto muchísimo Amigas ya vamos en camino a la pulguita Nos invitaron mi mami y su esposo Que están por allá Y mi hermano Entonces pues vamos a ir Y yo creo que de ahí Vamos a ir a comer Tengo que ir a Costco también Porque les digo No quiero que me agarren las carreras Y necesito comidita para mis perritos Para dejarles pues Porque todavía tengo para esta semana Y a la mejor para la otra Pero de una vez De un vez Y sí No nos vamos a tardar aquí Nada más rápido Venimos a buscar unas cositas Regresamos de La pulguita Compré mangos verdes Desde los chiquititos Ahorita me voy a comer Buena ratito Y venimos a Manis A echarnos un salmoncito Porque ya se hambre Ya son como las tres ¿Verdad? Las tres Y no hemos desayunado Ya vamos de regreso A la casa Oh my god No comí Lo que le sigue Y no lo que le sigue Lo que le sigue a la tragadera No tiene nombre Lo que yo acabo de hacer Comí muchísimo Pero bueno Ya ni arrepentirse Es bueno Y ahorita vamos a ir a Sam's Porque necesitamos Unas cositas de ahí Y vamos a ir de volada Y ya de ahí a la casa Ya no quiero hacer nada Ya no de una hueva Ya ven que cuando acaban de comer Bueno no sé si a ustedes Se les pasa Pero cuando acabamos Acabo de comerme Una flojera Tremenda Tremenda Y Puso mucho mi color de cabello No sé qué color sea Pero me gustó No es blanco Porque a mí me gustan mucho Las highlighters blancas Pero este es más Tono dorado Me súper encantó Siento que se me ve mejor Y Contenta con el trabajo Pero bueno Ahorita las veo Y se lo de everybody Vamos a Sam's Está bien frío Miren el este ¿Cómo se llama este? La freidora No, no es Oh sí, sí Es freidora Con los chicken nuggets Y las papas No, vienen las dos Oh, vienen las dos A ver esta ¿Cómo se? Oh Miren Todos hacen sol Este sí le gustaría A Mateo Todos por 20 dólares Amigas Pero se ponen brillosos En la noche Memory foam Sí, de verdad Pero no hay chicas Pura XL Amigas Estas son La neta del planeta Deliciosísimas Amiguitas Amiguitas Pues les digo Que estas cosas Están Brutales Y lo que les diga Si están Ay Sí, están muy Muy dulces Pero Están muy buenas Muy buenas Miren Se ven así ¿No les muere? Vamos 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 llegando Pero Quiero Sacar Mis gelitos Que ya se hicieron Bastante Y no sean Desecho Por estos Mira Ok amiguitas Les voy a mostrar Rapidito Que compré Mis manguitos De Michoacán Están súper caros Están súper caros Porque para mí 8 dólares Esto es un robo Allá me los robaba yo Pero aquí que no me roben Miren Me corté con la lata De la comida De los perros Siempre me ando cortando Pero bueno Sí Allá nos De los árboles Nos los robamos Compré Downy Que huele tan rico Este Compré Mi favorito Bread Que es este El de Sourdough Compré Estas Y fue lo que compré En Sam's Y allá tengo Aguas Y tengo Jabón En la pulguita Bueno Esto es algo Que compré Ahorita se los muestro Me acaba de llegar En el correo Y vamos a ver Si esto es lo que Había ordenado Ay Sí es Miren Esa es la de Makeup By Mario Ya sabrán Que es No me podía quedar Con las ganas De esta paleta Me costó Cara Siento que está cara A mí todo se me hace cara Pagué casi 80 dólares Pero Vamos a ver Si me voy Viní Sí está bonita Mira Miren esto Vean esto Vean esto Esta favorita Miren amigas Súper Súper Linda Voy a hacer un video Con ella En esta cosita Voy a echar Mis cacahuasas Y mis pepitas Ay Miren Hasta acá Se quedó Mi sangre Ay ¿Por qué se ve tan blanco? Con esto Dejen acomodarlo Porque Si no Luego empiezo De cochina Meopeo Mira Súper Me ¿Qué es Más 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 Vamos a ver en mis cajones arregladitos Miren, miren que bonito Ay, no Qué bonito es lo bonito Me lo voy a hacer Se me antojó de manzanilla Pero no tengo Amiguitas, pues ya me desmaquillé Me iba a meter a bañar ahorita Para ponerme un tratamiento en el cabello Porque lo siento un poquito seco Entonces, ay, ya no me dio Ya no tengo ganas Mejor mañana temprano Ya son las 12 Y, ay, estábamos viendo el programa O la serie esa de Call the Midwives Y salió un capítulo donde me trajo mucha tristeza Porque me acordé de cosas que no me gusta recordar Y que, pues quiero bloquear completamente mi cabeza Y una de las enfermeras No, una de las monjitas Tenía Como principios de tuberculosis Pero como ese programa es de los tiempos de antes según, ¿verdad? Pues era muy peligroso No, no, todavía no Voy en ese capítulo No sé si O sea Sentencia de muerte O si tenía cura No sé bien Pero cuando dijo que Él escuchaba en sus pulmones Crackles Así les dicen Se oyen Se oyen diferente Los pulmones Y es lo que le dijeron a mi Mark Cada que le escuchaban Sus pulmoncitos Se oyen crackles Yo soy de las personas que siempre Siempre cuando Tengo una duda O estoy viendo una película Y quiero saber algo Me voy a Google Entonces Yo desde que le dijeron eso a mi Mark Me fui a escuchar Como se Pues sí se oía Los crackles En los pulmones Y es un ruido que Que lo tengo aquí en mi cabeza Me remonta todo lo que Lo que él sufrió Que es lo que Pues yo quiero Bloquear de mi mente Siempre Que no quiero recorzar eso Y Y me Me bajoneo Me bajoneo muy feo Pues sí Ah Ya me va a costar Porque Mañana me voy a levantar temprano Les digo bañarme Quiero editar No sé si me voy a dar tiempo de editar Me voy a tratar de levantar a las 7 Y si no Ah ya Pues ya lo edito mañana Y pues sí ya Ahora fue el último día Que mi Niki estuvo aquí Porque Pues ya mañana El lunes entra a la escuela Y Y no se la No la pasamos Bien bendito Dios Pero bueno amigas Ah Que sueñen bonito Que descansen Y mañana nos vemos Con la noticia De que De que mi hermanito Y mi mami Van a ir con nosotros Y Niki obviamente Entonces me siento muy contenta Y Muy bendecida Por esa parte Pero bueno Ah Nos vemos mañana Buenos días Como están Es día Domingo ya Y vamos Rungo a la iglesia Mi Niki Y yo Bueno voy a pasar por mi mami Y mi hermano Estoy bien emocionada Pero me lavé el cabello En la mañana Oh my god Para secármelo Me costó muchísimo Pero me puse Un tratamentito Y Y ya más o menos Se siente Me voy a ir a hacer El La queratina Porque esa es la que me ayuda muchísimo Y pues si Pero me gustó Les digo Me gustó El color Que me Que me dejó Ah Que les iba a decir Ay 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 ardillita Siempre se quedan en medio Y ya a la hora Que uno va pasando Se echan a Y bueno Me puse Mi abriguito De pollito Que mi papi me hizo Como me encanta Como puse un vestido amarillito También Y pues Está frío Amigas Amanecimos frío Y con neblina Ustedes se dieron cuenta Y ahorita se siente Sí como que Te cala Y digo Nah hombre Esto no es nada Comparado con México A mi si me da Ay En México Mucho frío Yo creo que es más Como Aquí te da frío Y en cualquier lugar Que te metes Ya se siente Lo calientito Y ahí en México O sea No te dan chance De agarrar otra vez Pues sí Esa fuerza Y sí Pero bueno Ojalá que me toque Estar ahí En la operación De mi padre Le ruego a Dios Que así sea Para estar ahí Y pues La recuperación Como que Es larga Amigas La de la rodilla Pero lo bueno Que nada más Va a ser una Primero Y después la otra Porque a mi suegro Le hicieron las dos Y no Me faltaría un montonal Pero creo que Le van a operar Primero La más La más dañadita Y pues Creo que se va a quedar Con mi hermana Y a ver Cómo Cómo nos la arreglamos A ver si La que Ale Lo puede echar La mano Y ver cómo Nos organizamos Pero bueno Ahorita las veo Porque ya voy a Desargar Que tengan Más Amiguitas Después voy regresando De con mi mami Y pues me pasé Un día agradable Porque estaba con ellos Y ahorita ya extraño Un montón a Niki Me la pasé muy bien También cuando estuvo Todos los días Aquí conmigo Y si se extraña A mi niña Pero bueno Ya se tiene que ir A la escuela Voy a hacer amigas Voy a editar Un video Porque Nifa Quiere que vaya A su casa un ratito Y voy a ir un ratito A su casa Ya Oliver Bueno No ahorita Ahorita Como en unas dos horas Vamos a ver Si no se descongelaron No Sí se están descongelando La fresa pues Ya no está congelada Como ayer Lo cual significa Que me las tengo Que acabar Tan suculita Pues sí me fui un ratito Con Nifa Así de greñuda Y todo Me puse nada más esta Y los pantalones Que mi amiga me dio Porque estaba bien frío Y mis chanclitas Mis calcetitas Y Sí me dio frío Pero no mucho Así que yo creo que Este outfit Jodongón Me lo voy a llevar A México también Porque me hizo El pan Y pues nada más Me quedé un ratito Ya me dio hambre Y me voy a hacer Un pequeño panecito Con Queso No Panela Queso mozarella Ya Oliver Nada más un pedacito Así Chicas Cuatro Quatro Esto está simplemente delicioso Pesto, sundry tomato, el mozzarella y la salsita macha Esto es una bomba Le dio cuello ¿Le diste cuello al mono? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? Miren Todo el regadero Bueno, me voy a ir a... Ahí está Es que necesito una agüita Me voy a llevar dos Voy a poner de una vez Ay, extraño a mi Niki Pepe Me voy a poner de una vez Red flag behind each door She held a scar like an aspen Holden by her age Powered horse with her head back To put it to where it should have been But she broke wide open Like a bird's wrist With a deep emotion Made of love and pain She was really living Yeah, man, all the way With a deep emotion Made of love and pain 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 ¡Gracias!